La guerra de los sexos. La presidenta criticó desde China a la iglesia argentina. Cristina dijo que su discurso se parece al de la Inquisición. En las misas de ayer sacerdotes leyeron una declaración contra el matrimonio homosexual. Luis Juez denunció amenazas por su voto a favor. La noche más oscura. Otro inspector municipal denunció que balearon su casa de barrio Liceo. Se trata de un empleado del área de control de la vía pública. Horas antes había recibido una amenaza para que abandonara los controles nocturnos. Polémica basura. Invairon sigue recolectando críticas. En Villa María dirigentes políticos y sociales participaron de una audiencia pública. En Córdoba capital un concejal radical solicitó la nulidad de la estudiación. Desde la empresa niegan ser kirchneristas. Un reto. Regreso reforzado. Los alumnos de los últimos años de 174 escuelas provinciales volverán de las vacaciones con dos horas más de clase. El objetivo es que amplíen sus conocimientos para terminar mejor el secundario. Los docentes cobrarán extra por la extensión horaria. Pescado su oferta. Para Semana Santa la propia presidenta lanzó un programa de merluza subsidiada. Desde julio el camión que lo vende llegó a Córdoba, pero hasta ahora solo pasó por municipios con intendentes afines al kirchnerismo. La era del hielo. La era del hielo. El frío llegó tarde, pero piensa quedarse. El viento sur vino con una helada incluida y los cordones tuvieron que recurrir a la ropa más abrigada. Según el pronóstico, seguirán las bajas temperaturas y las máximas no superarán los 15 grados. Marea roja. Una multitud recibió a la selección española campeona del mundo en Sudáfrica 2010. Los jugadores estuvieron junto al rey con el presidente Zapatero y recorrieron las calles de Madrid ante la ovación de su gente. De puño y letra. Carlitos Jiménez ya tiene lista su grafía. El libro será presentado el 20 de julio. La mona habló antes con Telenoche para anticiparnos las mejores partes de un trabajo que promete ser el bestseller del año.